Buenos días, te quiero dar un poco de información sobre Pradaxa. Pradaxa previene la formación de coágulos al hacer que la sangre sea menos viscosa. Pradaxa se usa en pacientes con látido del corazón anormal. En los Estados Unidos han habido casos de efectos adversos que incluyen sangrado y sangrado gastrointestinal y muertos. Buenos días, mi nombre es Gabriel Zambrano. Quiero tomar un momento para hablar contigo sobre Pradaxa. Pradaxa es un medicamento nuevo, una droga nueva. Es un anticoagulante. Desafortunadamente, Pradaxa ha sido asociado con sangrados y muertes de casi 260 personas mundialmente. Hay más información aquí. Más información sobre Pradaxa y sangrado está aquí en www.pradaxableeds.com. Gracias.